ah tengan todos muy buenos días con mucha alegría queridos hermanos les recibimos en la casa de dios para celebrar la santa eucaristía en el viernes de la segunda semana de adviento con nuestro corazón abierto a la acción de dios comenzamos esta eucaristía de pie y cantamos un pueblo que camina por el mundo gritando ven señor un pueblo que busca en esta vida la gran liberación los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión los pobres hemos puesto la esperanza en ti libertador un pueblo que camina por el mundo gritando ven señor un pueblo que busca en esta vida la gran liberación en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén la gracia de nuestro señor jesucristo el amor de dios padre en comunión con el espíritu santo estén con todos ustedes y con todo espíritu buenos días de los misterios sagrados que nos ofrece el señor no disponemos le pedimos que nos disponga nuestro corazón y también haciendo memoria de santa lucía virgen y mártir una jovencita que dio testimonio de su fe vivió su fe y derramó su sangre por ser fiel a jesús en quien creía pidamos perdón diciendo yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamientos palabras obras y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios padre todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén señor señor ten piedad ten piedad de nosotros señor señor ten piedad ten piedad de nosotros u Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oración, te rogamos Señor, que nos ayude la gloriosa intercesión de Santa Lucía, Virgen y Mártir, para que quienes celebramos su fiesta en la tierra, podamos contemplar su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor, tu Redentor, el Dios de Israel. Yo soy el Dios, tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos, sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena, y como granos de arena, los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado, ni arrancado de mi presencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 1 es una reflexión sapiencial. Reflexionemos nosotros también diciendo, Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios, y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Las quejas del profeta Isaías se trasladan al Evangelio de San Mateo. Esta vez la queja está en labios de Jesús, con la gráfica comparación de los juegos y la música en la plaza. De pie, cantamos y nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo ¿Con qué compararé a esta generación, a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas Y se vuelven a sus compañeros para gritarles Tocamos la flauta y no han bailado Cantamos canciones tristes y no han llorado Porque vino Juan Que ni comía, ni bebía Y dijeron Tiene un demonio Viene el Hijo del Hombre y dicen Ese es un glotón y un borracho Amigo de publicanos y gente de mal vivir Pero la sabiduría de Dios Se justifica a sí misma por sus obras Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús Por las palabras de este Santo Evangelio Sean perdonados nuestros pecados Así sea Pueden sentarse El tiempo de Adviento En que vamos caminando Se marca, ¿verdad? Por el aspecto de la alegría Del gozo Pero también Tiene otro aspecto Este tiempo también es una llamada, ¿verdad? A la conversión También es una llamada A revisar, ¿verdad? Nuestra vida A la luz De la esperanza A la luz De la venida Del Señor Porque También entonces Esa venida De Dios Es una propuesta ¿Verdad? Es una propuesta De vida ¿Y cómo entonces Debemos De recibirla Aceptarla Y aceptan La propuesta De Dios Entonces Hay que Hacer unos ajustes Como se dice ¿Verdad? Unos cambios A eso también Entonces La palabra Es No se Se nos dirige Así como Dios Entonces Con su pueblo Vamos viendo Que como Dios Va caminando Va liriando Diríamos, ¿no? Va liriando Con ese pueblo Que Él escogió Ese tiempo En que Fueron ¿Verdad? Llevados Cautivos A Babilonia No era Porque Dios No los quería O no estaba Con ellos Sino fue Como un tiempo De prueba ¿Verdad? Fue como un tiempo De prueba Porque Se habían Entonces Se distanciado De los acuerdos Que el pueblo Había Asumido En la alianza Con Dios Y llegó Un momento En que El pueblo No le hacía caso ¿Verdad? A los mandamientos No solo No solo era Que no le hacía Caso Sino que Le valía ¿Verdad? Comino Como decimos Nosotros Le valía Los mandatos Los dejaba De lado Entonces Como consecuencia De esa actitud De darle La espalda A Dios Entonces Fueron llevados Cautivos Y pasaron Ese tiempo Muy doloroso Muy humillante Sin embargo Dios Le va a manifestar Que el siempre Está pendiente De ellos Lo va a conquistar Y eso es como Lo que El texto Del profeta Isaías De hoy Anuncia Esto dice El Señor Tu Redentor ¿Verdad? El Dios De Israel Y yo soy El Señor Tu Dios El que te Instruye En lo que Es provechoso Entonces Dios le va Diciendo Mira Yo no te he deseado El mal Yo no quiero El mal Para ustedes Yo siempre he buscado El bien Para ustedes Lo mejor Les he dado Estas indicaciones Para que caminen Por el camino Correcto Pero ustedes No quisieron Siguieron otro camino Entonces Como esa realidad ¿Verdad? De La condición Humana Que de repente No No seguimos Las indicaciones Que Dios Nos sigue haciendo Y Él nos envía Su Hijo Jesús Para decirnos Directamente Esto es Lo que Están llamados A vivir La 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 invitación A A vivir Su palabra El evangelio Está relacionado ¿Verdad? Con lo que Hemos escuchado De esa historia Del pueblo De Israel Esa actitud Esa relación A veces No tan fácil Jesús También la manifiesta Con una parábola ¿Verdad? Con la parábola De los niños Ya hemos visto ¿Verdad? Cuando se reúnen Los niños Uno dice Juguemos de un modo Otro Juguemos de otra forma El otro Se resiste Discuten Como que De repente No 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 Se ponen De acuerdo Entonces Jesús Quiere como Con esa parábola Hacer ver Que también Entonces Hay como Como Un rechazo ¿Verdad? Al mensaje A su presencia A su palabra A sus acciones Y sobre todo ¿Verdad? Con los dirigentes Del Del templo De Jerusalén Que son los doctores De la ley Los fariseos Los escribas Los levitas Con todo ese grupo Que siempre No quiso Abrirse Y que más bien Estaban a la expectativa De criticar Eso era como Lo que Jesús veía Que estaban Más Atentos A criticar A los que Llegaban A los Profetas A los Enviados Y en este Caso La agarran Con Juan El Bautista Y también Con Jesús Entonces Están como Esas dos Cosas ¿Verdad? Caprichosos A veces Somos muy Caprichosos Con nuestros Criterios Y dejamos De lado A Dios O terco ¿Verdad? Caprichosos Y tercos Era un poquito Eso que estaba Reflejando Jesús En esta Parábola De estos Niños Que les Tocaban Y no Bailaban Les lloraban Y etcétera Entonces Jesús Está haciendo Ver Como esa Actitud De esa Razón Y sobre Todo Los que Tenían Esta Responsabilidad Que se Opusieron Mucho No solo Le dieron Apertura A la Palabra De Jesús Sino que También Se oponían Aquellos Que querían Aceptar Ese Proyecto El Reino De Dios Bien Hermanas y hermanos También hoy Quizás Hay actitudes Hay situaciones También A lo mejor De ser razón Que no Permitimos Que Dios Actúe En nosotros Quizás También Hay cosas Que Tenemos que ir Revisando En este Caminar Hoy En este Tiempo Que se Nos ofrece Que es Al viento Y pidamos Esa sabiduría Al Señor Pero al final Dios Va haciendo Su plan Su sabiduría Y Él viene A nuestro Encuentro Para sanarnos Para ayudarnos Dejémonos Ayudar Por el Señor Que así sea Se ponen en pie Presentamos Nuestras oraciones A cada petición Contestarán Te rogamos Señor Óyenos Por la iglesia Para que confiando Siempre al Señor Y poniendo En Él Su esperanza Pueda ser En el mundo Ejemplo De humanidad De caridad Y de comunión Oremos Por los gobernantes De las naciones Para que implementen Políticas Que ayuden A sacar De la crisis A aquellos Que están Cansados De luchar Para una vida Mejor Oremos Por los que están Cansados Y agobiados Para que el Señor Que es compasivo Y misericordioso Sane sus heridas Y les cure De sus enfermedades Y necesidades Oremos Por nosotros Para que pongamos Nuestra confianza Siempre en el Señor Y solo en Él Seguros De que en nuestras Debilidades Él renovará Nuestras fuerzas Y nos dará Descanso Oremos Dios Padre Misericordioso Que siempre Vienes A nuestras Vidas Atiende Nuestras Súplicas Nuestras Oraciones Que te presentamos Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Pueden sentarse De los beneficios Que recibimos De la tierra Llevamos Los dones De pan y vino Al altar Cantamos El canto De ofrendas Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegría El trabajo Y nuestro afán Como el trigo De los campos Bajo el signo De la cruz Se transforman Nuestras vidas En el cuerpo De Jesús Te ofrecemos Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegría El trabajo Y nuestro afán A los pobres De la tierra A los que sufriendo Están Cambiar su dolor En vino Como la uva En el laga Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Nuestras penas Y alegrías Nuestras penas El trabajo Y nuestro afán Oremos Oremos Para que este sacrificio Mío Usted es agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba de tus manos Este santo sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que te sean agradables Señor Nuestras humildes Súplicas Y ofrendas Y puesto que no tenemos Méritos en que apoyarnos Nos socorra El poderoso Auxilio De tu benevolencia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demo Gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro A quien Todos los profetas Anunciaron Y la Virgen Esperó Con inefable Amor de madre Juan El Bautista Anunció Su próxima Venida Y lo señaló Después Ya presente Él mismo Es quien Nos concede Ahora Prepararnos Con alegría Al misterio De su nacimiento Para encontrarnos Así como Cuando llegue Velando En oración Y cantando Gozoso Su alabanza Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor Bendito El que viene El que viene En nombre Del Señor Bendito El que viene En nombre Del Señor O sano O sano O sano Santo es el Señor O sano O sano O sano Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu Espíritu Santo De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando Iba a ser Entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque Esto es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Señor Mío Y Dios Mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque Este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor Mío Y Dios Mío Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora memorial De la muerte Resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos hace Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo William Ernesto Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que Han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Como haría La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Lucía Y cuanto Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Ayudados Por el Espíritu Santo Digamos Las palabras Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz De nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Le dejo Mi paz Le doy No miren Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme Tu palabra Concedere La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Compartimos Un saludo De paz Cordero Tú que quitas El pecado El pecado del mundo El pecado del mundo El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero, cordero, cordero Tú que quitas Tú que quitas el pecado del mundo Cordero, cordero, cordero Tú que quitas el pecado del mundo Darnos la paz Darnos la paz Darnos la paz Darnos la paz Señor Señor Yo no soy digna De que entres a mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El sacerdote Ha dicho Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Aquí está Jesús Acerquémonos a recibirle Mientras cantamos Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí No busques a Cristo En lo alto Ni lo busques en la oscuridad Muy dentro de ti En tu corazón Puedes adorar a tu Señor Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar Jesús está aquí Comunión espiritual Creo, Jesús mío Creo, Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Quédate conmigo Y no permitas que me separe de ti Amén Coración Después de la comunión Saciados Por el alimento Que nutre nuestro espíritu Te rogamos Señor Que por nuestra participación En estos misterios Nos enseñes A valorar sabiamente Las cosas de la tierra Y a poner nuestro corazón En la del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre nosotros Amén Podemos irnos En la paz De el Señor Demos gracias A Dios Santa Lucía Ruega por nosotros Ave María Purísima Sin pecado concebida Feliz día para todos Eres madre Muy sencilla Criatura Del Señor Virgen Pobre Madre mía Llena de gracia Y amor Fuiste así Entre sus manos Y el Señor Te modeló Aceptaste Ser su esclava Siempre dócil a su voz Yo quiero ser Arcilla entre sus manos Yo quiero ser Vacija de su amor Quiero dejar lo mío Para él Yo quiero ser Arcilla entre sus manos Yo quiero ser Vacija de su amor Quiero dejar lo mío Para él Para él